Infórmate aquí con Dexter Santiago. El pelotero de Grandes Ligas, Jordano Ventura, falleció la madrugada de hoy en un accidente de tránsito. La información la dio a conocer el coronel Jacobo Mateo Moquete a través de su cuenta de Twitter, donde informó que un amigo de Ventura, identificado como Franklin Medrano, reconoció al fallecido. El comentarista deportivo, Bienvenido Rojas también confirmó que es Ventura la persona fallecida. El accidente, del cual no se tienen detalles hasta el momento, ocurrió en la carretera Juan Adrián. Ventura era lanzador del equipo de los Reales de Kansas City, tenía 25 años. También la madrugada de hoy el pelotero dominicano Andy Marte al accidentarse el vehículo en que viajaba en la sección Casa de Alto, mientras se desplazaba en la carretera Pimentel, rumbo a San Francisco de Macorís. Tenía 33 años. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.